Don Hugo, ¿cómo es la vida del mariachi, Don Hugo? La vida del mariachi es muy alegre, la vida del mariachi es muy alegre. ¿Qué más? En esta oportunidad celebrando 44 años de la apreciable Odilla Orozco, desde Llano Grande, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, una sorpresa de parte de los hijos, quien a distancia le desea que cumpla muchos años. Felicidades a Doña Odilla Orozco, Dios la bendiga, como agrupación de mariachi y los rancheritos, deseamos que cumpla muchos años. Mariachi y los rancheritos en los momentos más importantes. No te pierdas de este video, recuerda compartir y dejarnos un like. Felicidades a Doña Odilla Orozco, Dios la bendiga, como agrupación de mariachi y los rancheritos, deseamos que cumpla muchos años. Mariachi y los rancheritos en los momentos más importantes. Felicidades a Doña Odilla Orozco, Dios la bendiga, como agrupación de mariachi y los rancheritos, deseamos que cumpla muchos años. No te pierdas de este video, pero no te pierdas de este video, no te pierdas de este video. Buenos días para cada uno de ustedes. Para mí este es un día muy especial porque cumpleaños mi hermosa madre. Gracias mami por estar con nosotros en cualquier momento. Y pues esto es una sorpresa que viene de... Que tomó una decisión pues Roger. Y entonces está aquí con nosotros también. Tal vez no está aquí para poder darle un abrazo. Sino que así con esta sorpresa él quiso estar aquí presente con nosotros. Y que siga cumpliendo mami muchos años más de vida. Y que Dios la siga bendiciendo para que nos siga cuidando y protegiendo en todo momento. Y a ustedes también muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá presente. Gracias. Venga los aplausos. La felicidad, la lágrima de felicidad, la lágrima de emoción. Porque bien decimos nosotros, en vida hay que darle lo mejor a los seres que más queremos. Así que esa es la razón en la cual pues ustedes también se han ganado ese cariño, ese amor. A través de los hijos, los demás de la familia, los vecinos y todos los que están con nosotros. Y a través de los hijos, los demás de ir claras, Y a través de los hijos, los demás de los hijos, los demás de losン. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!